Hola, hola, te saluda Ángel Caraballo desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenido aquí a mi humilde hogar. Soy un empresario desde el hogar, desde 1997. Soy un latino con sueños como tú. Vine aquí en Los Esclavos Unidos en busca del sueño americano y me encontré con la pesadilla latinoamericana de dos y tres trabajos. Me di cuenta que trabajando para otra persona jamás iba a ser mis sueños realidad. Y me acuerdo que mi trabajo me pasaron por el ácido. Me dijeron, ha sido un placer, usted no trabaja más aquí. Me encanta la industria del mercadeo en red porque he aprendido mucho, he crecido mucho como persona y a la misma vez hemos ayudado a miles y miles de personas a cambiar su vida. Así que si estás buscando una manera de aumentar tus ingresos, crecer como persona, soy parte de un equipo de profesionales donde nos hemos unido para ayudar a latinos como tú con sueños a hacer su sueño realidad. Comunícate conmigo, tu amigo, tu líder, Ángel Caraballo. Audio Jump.